¿Cómo te caería un pollo asado a la parrilla con un sabor espectacular? Y por supuesto, jugoso. Como debe ser, ahí te va. Aquí cuento con un pollo que le anda pegando a los dos kilos. Lo vamos a cocinar entero. Solo que para acomodarlo bien ahí en el asador y darle una cocción lo más uniforme posible, tenemos que abrirlo. Y si gusta, retirarle el exceso de grasa y piel como lo viste. En este lado están las pechugas. Las vamos a dejar en paz, ya que por el otro lado es donde vamos a hacer el corte. Chécate. Por aquí corre la espina. Y es lo que vamos a retirar. Por este lado del pescuezo metemos tijera, unas de cocina que resistan este proceso. O bien, usa un buen cuchillo. Lo que tengas a la mano. Ahí se va a sentir al tacto como corre la espina. Le tanteas por un lado y realizas el corte. Chécate. Ya sin espina tenemos que abrirlo, donde empieza el hueso de las pechugas. Realizamos un pequeño corte para poder abrir mejor. Ya tú sabes si sigue retirando el exceso de piel. Por cierto, en las puntas de las alas no hay nada. Tú retíralas, córtalas. Ya que por su delgadez suelen quemarse muy fácil. Tú quítalas. Y ya, tienes listo el pollo. Pero debe esperar su turno. Eso sí, en refrigeración. Lo primero que irá en el asador son estas bellezas. Papitas cambray. Que solo las vamos a cortar a la mitad. Estas papitas, ya colocadas sobre papel aluminio, serán sazonadas con sal de mar. Ahora que si quieres agregarle alguna sal ahumada. Claro que puedes. Colocándole también cilantro en polvo. Por aquello del toque aromático. Y un ingrediente que me encanta. Apio en polvo. Que calladito, sin hacer tanto ruido, deja su esencia marcando la diferencia. Le aporta un buen de sabor. Agregándole también chipotle molido. Este sí roba protagonismo. Pero tú ponle al gusto. Al final, colocamos un poco de aceite de aguacate. O simplemente de oliva. No te la compliques. Ya solo envolvemos muy bien. Como cuando hacemos camarones o filete de pescado empapelado. Ok, esto es lo primero que va a ir a la parrilla. Ahí, a un lado, le darán compañía unos chiles habaneros. Junto con unos dientes de ajo. Y a la vuelta y vuelta, tratemamos lo necesario. A las papas les daremos vuelta más o menos a los 8 o 10 minutos. Verás como poco a poco empiezan a inflar. Que si te preguntas cuánto tiempo van a estar. Más o menos estarán listas en unos 20 o 25 minutos. O dale su media hora. Los ajos y los chiles estarán antes, obviamente. Esto lo retiramos ya que son ingredientes para la marinada. Ahí en el malquejete, colocamos los dientes de ajo asados. Ya pelados, claro. Aquí mismo agregamos sal de mar y pimientas enteras. Junto con los habaneros. Y a ejercitar la muñeca para realizar una pastita. Ya machacado muy bien este asunto. Agregamos un poco de jengibre en polvo. Más o menos unas 4 o 5 cucharadas de mostaza. De los ingredientes principales, por supuesto. Y como una cucharada más o menos de jarabe de agave. O miel de abeja si cuentas con ella. Le agregamos también ralladura de limón. Eso sí, ten cuidado de no rallar hasta la capa blanca. Ya que eso podría amargar este asunto. Haciendo lo mismo con una naranja. Por cierto, las papitas ya están. Simplemente las hacemos ahí a un lado. Pues bien, continuamos con el malcajete. Le agregamos el jugo de dos limones. Y el de una naranja también. Sin semillas, claro. Si se caen, pues se las quitas. Y ya, simplemente vamos a mezclar bien este asunto. Ahora sí, preparemos el pollo. Ya estaba ahí todo aguitadillo porque no los sacábamos de refrigeración. Pero ya le toca su turno. Lo que haremos será colocarle sal de mar. Para realzar su sabor durante la cocción. Y para potenciarlo, de eso se hará cargo la salsita que acabamos de preparar. Pero antes de untársela, tal y como la hacemos con el pavo. Empezamos a despegar este lado de la piel. Ahí dentro también colocaremos un poco de sal de mar. Y un poco de la salsa. Tú solo distribuyela muy bien. Lo mejor posible. Listo este paso. Ahora sí le untamos muy bien de esta salsa al pollo. Yúbole. Este pollo ya quiere ir a la parrilla. Solo procura que el calor no sea tan intenso. No vamos a hacer una carne asada. Solo dejemos que se controle el carbón a un calor moderado. Para que sin prisas se cocine bien el pollo. Colocándolo primero con las pechugas hacia arriba. Dándole así sus primeros 10 o 12 minutos. Ya pasado el tiempo necesario, le damos su primera vuelta. Dándole el mismo tiempo. Durará más o menos entre una hora u hora y 10 minutos. En el que cada 10 minutos le vamos a dar una vuelta. Y a la par le vas poniendo más salsa. Más o menos faltando unos 20 minutos para que esté listo el pollo. Colocamos algunas cebollitas caombray para que se hacen a la par. Ya pasado el tiempo necesario, dejamos reposar el pollo. Más o menos unos 10 o 12 minutos. Esto para que se redistribuyan los jugos. Puedes envolverlo en aluminio si así lo deseas. Para servir al centro de la mesa, colocamos en una charola o tabla. Las papitas caombray. Con ese saborcito rico de chipotle. Créeme que es un excelente complemento para este pollo asado. Haciéndoles compañía. Hay un ladito. Las cebollas caombray. Ya para que esto se vaya a la mesa. Colocamos al protagonista. A este manjar. Un delicioso pollo a la mostaza con habanero. Chécate cómo te pide a gritos ser devorado. ¿Qué te pareció? No la pienses dos veces. Prepáralo. Es una auténtica delicia. ¡Gracias!